¡Ehhh! 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 Sí, también te animo un rato, mirándote Tengo que bailar contigo hoy Y en tu mirada te salva llamándote Esto es el bello que yo doy Tú el enorme y un soporte me dan a la advantage está de ponerme a amar donde esa noelia sea límite el juro Ya, ya me estoy gustando de ser lo normal todos mis sentidos son viviendo paz ahora desventaste miyora Te vas con Sino, cuando yo deshacido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!